Elados o cafés servidos en estos recipientes que son comestibles, una original y deliciosa forma de reducir la basura gracias a la compañía Air New Zealand. La aerolínea neozelandesa ha comenzado un programa piloto para servir cafés en envases comestibles con sabor a vainilla, en un esfuerzo para eliminar la basura generada por las 8 millones de tazas desechables que sirve cada año. Estas tazas no solo conservan su forma, además se pueden comer cuando se ha terminado el café, explica Katie Holmeteor, encargada del área de experiencias de los clientes de Air New Zealand. La aerolínea, que ya sirve café en contenedores biodegradables, se asoció con la empresa neozelandesa Twice para producir estos productos comestibles. Además, la aerolínea tiene previsto para el año que viene desarrollar otros cubiertos comestibles del mismo tipo. La iniciativa de Air New Zealand se produce en el contexto de la conciencia social cada vez mayor sobre los efectos negativos de las grandes compañías en el medio ambiente y se suma a otras de diferentes empresas de transporte para fomentar la sostenibilidad.